Hola amigos de Gol México, sean bienvenidos a este tu canal. En duelos de semifinal de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 se enfrentaron México vs Argentina. El partido era bastante esperado por los aficionados de ambos países, pero en especial por los mexicanos. Las tricolores habían ganado sus tres duelos anteriores con ventajas abultadas y buen fútbol. Desde los primeros minutos del partido, las aztecas tocaron puerta. La primera llegada, por conducto de Diana Ordóñez al minuto 24p, fue un disparo potente que terminó enviando el esférico por encima de la portería argentina. La dominación mexicana se hizo sentir desde la primera mitad, tanto que al minuto 32 cayó el primer tanto del combinado azteca Lizbeth Obal, la gran goleadora, controló dentro del área y la mandó a dormir al fondo de las redes. ¡Qué maravilla esta selección! Para ser sinceros compañeros, no pensé que ganaría Argentina, pero no. Terminó llevándose la victoria y me ha sorprendido muchísimo. No les daba mucha fe. Pero míralas, se metieron a la final y lo vuelvo a decir, qué maravilla esta selección. Yo digo que me sentí humillado por esta derrota. No pensé ni estaba la derrota en mi mente cuando empezó este partido. Hoy las mexicanas nos han aplastado, no pudimos definir. O sea, por el momento se me venía el empate en la mente, pero no. Fuimos aplastados por la selección mexicana, por estas chicas que jugaron mejor que nosotros. Un aplauso para ellas. Bueno, ahora nos queda pelear por la bronce. Esta selección está demostrando nivel y muy por encima de selecciones con jerarquía como la es Argentina, que no es nada fácil. Hoy las mexicanas gustaron mucho y demuestran el potencial que hay en México. Con un doblete de Lizbeth Obal, las aztecas ganaron de forma contundente y lucharán por la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Con esta victoria, la selección mexicana femenil asegura subirse al podio nuevamente en Juegos Panamericanos. El viernes se definirá si es de oro o de plata. Muchas felicitaciones a esta selección mexicana que ha demostrado ser aguerrida y con mucha potencia. Argentina tuvo pocas propuestas durante el partido y al inicio del segundo tiempo esto se vio acentuado con la baja de intensidad por parte de la selección mexicana, tal vez pensando ya en el encuentro final. México desaprovechó una y otra vez las oportunidades, tanto que al minuto 60 el marcador seguía 1-0. El final del encuentro se presentó como un momento en que el equipo mexicano se guardaba para el siguiente partido ante la falta de actitud argentina para oponer resistencia. El gol que aseguraba el triunfo llegó por fin al minuto 88 gracias la maga Ovalle, quien con disparo cruzado marcó el segundo gol del triunfo. Bueno amigos, hasta aquí este video, espero te haya gustado, por favor déjanos tu comentario. Nos vemos en la próxima y gracias por vernos.